Desde ahora ya no vas a tener que elegir entre un teléfono inteligente o un reloj inteligente, porque lo que se viene es una combinación de los dos. Durante la última década, el dispositivo electrónico por excelencia fue el smartphone. El crecimiento de las ventas, la variedad de marcas y opciones y el increíble desarrollo que ha tenido lo posicionaron en lo más alto del ranking del consumo de tecnología. Todos tienen un teléfono inteligente, incluso muchísimas personas más de uno. Sin embargo, los relojes inteligentes no se quedaron atrás. Mezclando el estilo y desarrollando estos dispositivos lideran la tecnología vestible. Pero ahora no vamos a hablar ni de uno ni de otro, porque en la feria de tecnología de Lenovo de este año se presentó un modelo llamado C-Plus. Este modelo utiliza una de las tecnologías más buscadas de los últimos tiempos, las pantallas flexibles. Se trata de un teléfono con pantalla táctil, desarrollado de tal modo que todos sus elementos pueden doblarse y de esta forma adaptar al teléfono a nuestra muñeca, convirtiéndolo en cuestión de segundos en un smartwatch. Es una enorme hazaña del desarrollo, porque tanto la placa, la batería y la estructura tuvo que ser creada para ser flexible. Una de las más grandes dificultades era mantener el formato de la pantalla con tanto movimiento, y es por eso que se colocó un seguro que bloquea las bisagras. Pero el C-Plus no fue el único protagonista de esta feria. Siguiendo la misma idea, se presentó a Folio, una variante de mayor tamaño, que aprovecha esta posibilidad de doblarse pero en formato de tablet. Tiene una estructura dividida en dos partes iguales que le da un aspecto de cuaderno o de libro. ¡Gracias por ver el video!